Hoy que te hago tanta falta ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar, lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que habías tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvías Muy segura estaba yo que no vendrías Yo sabía que te esperaba otro cariño Y lo que ella quería de ti también sabía Pero que fueras capaz Yo no creía que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga No puedo ni ser tu amiga No puedo ya ni ser tu amiga No puedo ya ni ser tu amiga No me pidas que reclamo No me pidas que te bajes Noonds es un Dieu No puedo ya ni ser tuija Te pidas No puedo ya ni ser tu amiga